Hoy es 30 de mayo, Día de Canarias. Como cada año, desde los servicios informativos de Televisión Canaria, hemos preparado un programa especial para celebrar la canariedad. A lo largo de los próximos 50 minutos, vamos a realizar un recorrido por las islas y el arte que estas encierran, conociendo algunas de las figuras más relevantes de la cultura en el archipiélago y profundizando sobre algunos aspectos de nuestras tradiciones. Empezamos en La Graciosa, porque en este lugar Javier Reyes es todo un referente de la fotografía. A él le debemos muchas de las imágenes tomadas el siglo pasado en la octava isla. A pesar de haber capturado instantes como este en Alegranza o la mirada de esta bebé graciosera, incluso estos momentos en la celebración de las fiestas del Carmen en la octava isla, él dice que no. ¿Se considera artista? Yo no. Yo era para trabajar, a trabajar. Pero ahora le han dado una importancia, que mira los libros que han hecho ahora. Dos libros con sus instantáneas, mostrando lo que era invisible para los demás. Imágenes que no se sacaban como se hace ahora. Por las noches es cuando yo revelaba los carretes, carretes de esos a mano, todo, venga, para arriba, para abajo. Incluso en la fotografía se ven muchos reflejos raros. Son momentos de los años 40 capturados por Javier, el fotógrafo del norte. Estaba dos o tres días allí cuando las fiestas del Carmen, llevaba la máquina, todo el mundo a sacarse fotos y todas esas cosas, en el muelle. Otros, los niños bañándose, lo necesitaban por la boda, que te iba a traer un fotógrafo de Arrecife. Después ya las ponía en un sobre cuando iba para allá o se las mandaba o iba un día y las repartía allí. En uno de sus traslados capturó este momento, una de sus fotografías más relevantes. Gracias a estas instantáneas podemos ver nuestra historia. Yo iba para La Graciosa y sabía que iban ellas, entonces me agregué a ellas y seguía hasta que llegamos abajo. Allí nos cogían los marinos. Ellas iban por ahí abajo cantando como si fueran... Era una alegría porque ellas cantaban para distraerse hasta llegar allá abajo. Alegría es esto. Y esto es tradición. También fe y costumbres, diversión, historia. Estas cosas que no se pueden decir con palabras. Y todo es fotografía. Algo que no cambia la realidad, pero nos la muestra tal cual es, tal cual somos. En Canarias hay muchas producciones rurales que han pervivido como la cochinilla o el plátano. Aunque en la actualidad la agricultura de las islas solo cubre una quinta parte de nuestras necesidades. Estamos a los pies de las montañas sagradas de Gran Canaria. Víctor es la quinta generación de la finca de La Laja, un enclava de más de 500 años en el Valle de Agaete. Desde 1800 sus tatarabuelos cultivaban el café. Su familia compró este lugar hace 27 años. Ellos decidieron pasarle una oferta a don Pedro del Castillo y comprarle la finca. Y la verdad que para nosotros fue un orgullo y una satisfacción. Víctor y su padre han recuperado estos terrenos con cultivos de viña, naranjas y un café de gran calidad. Que sea un café único, diferente, por las características que comentaba, por el terreno volcánico. De hecho la climatología y el agua mineral de este lugar da un valor añadido a su producción. Además son uno de los mejores embajadores de Gran Canaria abriendo la finca a los turistas. Estamos creando riqueza en nuestro propio territorio, en nuestro municipio, en nuestra isla, en nuestro archipiélago. Vamos trayendo porciones. Manuel nos explica cómo se retiran las porciones de sal que luego se van a envasar directamente de la salina. Él y sus tres hermanos cogieron las salinas de Tenefe hace nueve años y las revitalizaron. No es nada fácil, hay que controlar el tema de las lunas, no tenemos aparato para hacer la medición de la salinidad. Estas salinas se diseñaron en base a la luna y su origen se remonta al siglo XVI. Al recuperarlas este salinero ha descubierto su vocación. Hay que buscar lo que a uno le apasiona para hacer en la vida. Y realmente uno lo lleva buscando un montón de tiempo en la vida de uno. Salinas de Tenefe ganó el último concurso oficial de sal marina agrocanarias. Todo con un proceso artesanal. El proceso antiguo es lo que te da una ligera ventaja. Manuel y Víctor son dos productores que conservan la tradición y que apoyan los productos de la tierra. Yo cada vez tengo más claro que lo que tenemos que hacer es cuidar lo que tenemos. Utilizar productos de la tierra equivale a darle un valor a nuestra gente. Porque el futuro cada vez pasa más por conservar nuestra tierra y nuestra producción de cercanía. Cada vez hay más mujeres abriéndose camino en el mundo del cine. Nuestra siguiente protagonista es una precursora. Hace tres décadas que guioniza, produce y dirige sus propios cortos. Que han sido exhibidos en diferentes países, festivales y como no, ha obtenido premios. Gracias a su trabajo, Canarias ha cruzado fronteras. Y no descarta introducirse próximamente en el ámbito de los documentales. Algunos de sus cortos han dado la vuelta al mundo. Y después de tres décadas poniéndose ella tras las cámaras, el oficio no deja de correr por sus venas en ningún momento. Y un poco, yo decía, perdón, ¿se oye el sonido? Isabel Kohl pertenece a ese menos de 10% de mujeres que dirigen en el cine y recuerda bien cuando lo decidió. Ese flash me vino cuando estaba estudiando y estaba viendo una película y digo, yo quiero estar detrás de la cámara. Con 18 años ya lo tuve claro. Directora, productora y guionista, su obra no es casual que gire en torno a las injusticias, incluso las ha sufrido por abrirse camino en una profesión dominada por hombres. Entre ellos se miraban y decían, pero ¿dónde va la cámara? Si es que no sabe lo que quiere. He oído estos comentarios en los primeros años. No te respetan iguales, es verdad, es así. Las cosas no han cambiado tanto, pero tras ocho cortos y varios premios, ella sí. Si hay algo que lo tengo claro y veo que es así, yo lo digo y se cumple lo que yo digo. Isabel comenzó de manera autodidacta en Sevilla. Cree que ahora el sector audiovisual atraviesa su mejor momento y que quizás de haber sido así ya en los 90 no hubiera emigrado. Por el amor, no. Pero las historias de Canarias la siguieron reclamando y así rodó leer la vida sobre un grupo de mujeres aprendiendo a leer y escribir. Fue muy gratificante para mí porque se rodó en Anaga, perdidos allí del mundo. Condensar en dos minutos como ella hace historias tan complejas requiere tener las ideas muy claras y guiones redondos. Exacto, que cuentes lo que quieres contar en esos dos minutos bien contados. Ir, como digo yo, al grano. Su último trabajo, premiado en Los Ángeles, la fábrica vuelve a mostrar mujeres determinantes. Quien toma medidas en el asunto es la madre. Otra madre, la de Asiegas, marcó un antes y un después en su carrera llevándola desde Londres a Nueva York. El corto Asiegas, sí, puede ser que haya sido un antes y un después porque yo creo que fue el que un poco me hizo más conocida. Y con el primer capítulo de su webserie 2 más 2 5 consiguió dos millones de visitas en apenas tres meses. Cada una se ha metido en su papel, es un poco como las chicas de oro pero bueno, sin querer llegar a compararme. Sus actrices ensayaban en la casa de Isabel que por su profesión como docente siempre ha rodado los huecos que tenía alguna tarde o fines de semana y montaba durante el verano. Ahora jubilada quizás retome el guión del documental ambientado en Canarias que guarda desde hace años en la gaveta. Quizás se quede en Tenerife, a donde ha vuelto tras vivir en Madrid. No se ata, se deja llevar, imagina localizaciones y mira con ojos de cine lo que le ofrece una tierra de la que nunca se fue del todo. Se abre el Mar Rojo de Egipto para Christian Bale transformado en Moisés, es cofete en Fuerteventura en la película Éxodus. Hemos visto las calles de Gran Canaria cambiar a Casa Blanca para que Brad Pitt y Marion Cotillar se conviertan en espías en la película Aliados o Perseus en Furia de Titanes en el Teide. Los paisajes de Canarias nos han hecho viajar incluso hasta galaxias lejanas. Penélope Cruz y Pedro Almodóvar abrazaban Lanzarote. Los incentivos fiscales son un enorme atractivo para los rodajes nacionales e internacionales en las islas pero incluso antes de que existieran ya Canarias ofrecía multitud de posibilidades como el caso de Moby Dick en los años 50. Esta mítica escena está rodada en la playa de las canteras o de la película El zorro de Alain Delon en 1975. Se rodó parte en Lanzarote. Pero si esos incentivos no estuviesen acompañados de otros factores como es nuestro clima, con las horas de luz que tenemos a lo largo del año con más de 4.000 horas de luz, las localizaciones que podemos ofrecer no solamente la diversidad sino la cercanía de las localizaciones el hecho de que ellos puedan en un periodo de tiempo pequeño poder rodar en distintas localizaciones es algo que se valora mucho evidentemente ya nuestro sector, nuestra industria, es una industria fuerte una industria que ya tiene un largo recorrido. Buen clima para grabar todo en exteriores lugares para todos los gustos y escenas más de 4.000 horas de luz al año personal técnico cualificado playas, montes, carreteras al infinito árboles sagrados que han hecho que grandes directores, productores y actores se enamoren de Canarias. La seguridad es una cosa que siempre se nos olvida un poco pero la seguridad es algo bueno pues muy valorado ¿no? En 2021 el archipiélago se convirtió en escenario de 155 producciones que dejaron una inversión de 100 millones de euros. Es fácil darse cuenta de por qué Canarias es de cine. La Gran Canaria Maui González se ha convertido sin duda en una de las grandes referencias de la arquitectura en el archipiélago. Reconocida también internacionalmente lleva ganando premios por sus obras desde 1985. En activo actualmente se encarga de la rehabilitación del gabinete literario en las palmas de Gran Canaria. Maui González es una arquitecta Gran Canaria. Estudió en las primeras promociones de la Politécnica en la isla y tiene más de 30 años de profesión y múltiples premios por su trayectoria profesional y su obra. Empecé a estudiar en los años 70, era el comienzo del turismo y se estaban haciendo obras modernas. Terminó la carrera con 23 años y con 24 le dieron su primer proyecto. Este además obtuvo el premio regional de arquitectura Manuel de Horá en 1985. Fue un grupo de viviendas sociales en Juan Grande, que todavía están, pero bueno, irreconocibles ya. Y sí, la recuerdo muy bien porque además en aquella época tenías que destinar un 3% para obra de arte y ahí incorporé un grupo de esculturas que es muy bien, ¿no? Si tu primera obra es reconocida, pues ya te marcas otro tipo de objetivos, ¿no? Con más calidad, no tan comercial. Su obra se caracteriza por ser una arquitectura meditada y medida, donde la luz y el mar tienen una gran influencia. Entre sus proyectos acabados destacan las casas consistoriales, la ciudad de la justicia y el edificio Usos Múltiples II y su entorno. Todos en Las Palmas de Gran Canaria. Ahora lleva a cabo la rehabilitación del gabinete literario. Me parece que le tengo especial cariño porque es como mi segunda casa. En este edificio también ha llevado a cabo la rehabilitación de su biblioteca. Tengo un vínculo como muy especial de siempre, desde que estudiaba en el instituto, yo venía aquí a estudiar a esta biblioteca. Lo que me interesaba era, en este espacio, recrear ese ambiente de biblioteca del 19. Existían los libros, pero la biblioteca no existía. Estaba con unas estanterías todas hechas polvo, estaba cerrado, estaba en muy malas condiciones todo. Conseguimos hacer este contenedor para esta colección de libros antiguos y que no se encuentran en ninguna otra biblioteca. Se le considera una referente en arquitectura a nivel internacional, pero Maui González se siente cómoda ahora en la rehabilitación. O sea, actuar sobre lo existente me gusta mucho. Canarias cuenta con numerosas y valiosas joyas arquitectónicas. Una de ellas es este palacete Rodríguez Quegles, ubicado en las palmas de Gran Canaria y construido a principios del siglo XX. Este edificio modernista es un canto al amor. Lo mandó a construir Juan Rodríguez Quegles para su esposa antes de la boda. Su arquitecto fue Mariano Belmás, que utilizó para el palacete maderas nobles de Cuba, vidrieras de Francia y cantería de Arucas. Otra casa construida por amor es la única que destaca por no ser blanca en la costa de Arrieta, en Lanzarote. La casa Juanita fue propiedad de un conejero que emigró a Argentina y que regresó a la isla para que su hija se recuperara de una enfermedad. Entonces los médicos le aconsejaron que debería de vivir en sitios cerca del mar, con tan mala fortuna que al poco tiempo fallece. Y cerca del mar también quisieron los castellanos construir la que conocemos como la Torre del Conde en La Gomera. En los años 90 se declaró Monumento Nacional Histórico Artístico a conservar, pero esta torre ha sido prácticamente de todo. A lo largo del tiempo la torre ha sufrido todos los hidroperios, ha sido almacén, ha sido hasta incluso cárcel, ha sido una industria conservera de pescado. Y en el hierro solitario en el embarcadero de Punta Grande se encuentra un edificio singular y con diferentes usos desde que se construyó hace 200 años. Es el conocido como el hotelito. Lo primero que se hizo ahí fue una pequeña casa de colmo, que era el depósito para cuando venían los veleros en aquella época, pues embarcar los productos del Valle del Golfo. Y a partir del año 48 ya hay conexión del Valle del Golfo con Valverde por la carretera, ya deja de prestar servicio en Punta Grande, con lo que se queda estancado ahí. En los años 80 esta construcción pasa a ser un hotel con cuatro habitaciones y es entonces cuando el libro Guinness le concede el récord de ser el hotel más pequeño del mundo. Y uno de los lugares más fotografiados de Canarias son los balcones de Santa Cruz de la Palma. Con techumbre, a un agua dos o tres y teja árabe tienen su inspiración en los balcones portugueses. Hay que tener en cuenta que estamos en la parte trasera de estas casas, o digamos que esta era la parte fea. Estos balcones contaban con un retrete en su interior y eran utilizados como baños. Los excrementos, antiguamente aquí batía el mar y bueno, aunque batiese el mar, evidentemente era una zona bastante pestilente. Sin embargo se ha convertido en uno de los atractivos de la Palma. Lo contrario ha ocurrido en Santa Cruz de Tenerife con su templo mazónico que se encuentra en muy malas condiciones. Un edificio que data de 1899 pero que tardó casi 20 años en construirse. Y en Fuerteventura se encuentra el Faro de la Antallada, una construcción única en las islas que cuenta con una torre y tres viviendas a 200 metros sobre el nivel del mar. Este faro se construyó en 1953 y como curiosidad es el punto que está más cercano a África. Aproximadamente le separan unos 100 kilómetros. Más cerca del faro está esta casa en Caleta de Sebo en La Graciosa. Fue construida por dos arquitectos ingleses que llegaron a la isla en busca del paraíso perdido y lo encontraron. Lola Suárez es una de las escritoras canarias más destacadas en el ámbito de la literatura infantil y juvenil. Con más de una docena de obras publicadas, esta lanzaroteña sigue escribiendo sin olvidar la niña que fue y que desde muy pronto se dejó arrastrar por la magia de los libros. Los recuerdos de la infancia, las horas de lectura y la necesidad de contar historias han edificado el imaginario literario de Lola Suárez. Yo podría tener dos años, dos años y medio, tres años como mucho, iba con mi madre de la mano y pasamos por un solar y había un libro tirado. Y yo me solté de la mano de mi madre y corrí a coger aquello que mi madre rápidamente me quitó de las manos. Ese objeto misterioso tirado en la calle solo fue el inicio de una pasión que le marcaría de por vida. Me marcaron los de Celia, bueno, los libros de Elena Fortun, los descubrí en la biblioteca pública y me parecieron unos libros maravillosos. Yo encontré a una niña que era más ruin que yo, que hacía más perrerías y que además se defendía estupendamente y que se reía de las personas adultas. Estaba en la biblioteca pública de Arrecife. La bibliotecaria se llamaba Ureita y era amiga de mi tía Ana María y entonces me dejaba sacar libros. Y aquí saqué yo mi primera novela de Agatha Christie, El misterio del tren azul. La necesidad de libros que le hablaran va aparejada con el descubrimiento de un mundo mágico. Tener la posibilidad de leer los libros de verdad, o sea, leerme Tarzán, no ver la película, leerme el libro, o leerme la abeja maya, leer el libro, luego los dibujos fueron posteriores. Con los años el volumen de lectura fue creciendo hasta darse cuenta que se encontraba sumergida en un universo inabarcable. Yo siempre me he imaginado este comportamiento de lector como una escalera enorme, 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 llena de libros. Entonces, por ejemplo, yo pienso, los míos están en los peldaños de abajo y son libros que se pueden leer con sencillez en la infancia, en la adolescencia. Y luego ya, una vez has leído estos libros, es como que subes un peldaño y te encuentras otros que igual tienen mayor complicación, una ingeniería oral un poco más complicada, que cuando consigues descifrar y entender y hacer tuyo, te da emoción a que subas al tercero. Y nos pasamos la vida subiendo peldaños. Tengo unos recuerdos increíbles de este instituto, de sus aulas, a mí me parecía enorme, me parecía que tenía unos patios inmensos. Recuerdo una fuentecita para beber que había, me acuerdo de la capilla, me acuerdo de todo. El ansia de envolver su vida en historias hizo que pronto fuera ella la que empezara a escribirlas. Entonces empecé a escribir mis primeros cuentos y yo recuerdo que cogía a mis primos machinijos y los pobres, pues ellos encantados porque yo les hacía caso y se los leía. Y eran unos bodrios de princesas y príncipes y perritos y caballos. Pasarían años hasta que aquella niña se convierte en mujer y da una vuelta de tuerca a la forma de expresarse sobre el papel. Hoy no me quiero levantar, surgió de un cuento oral y cuando mi hija me volvió a pedir, mamá, cuéntame ese cuento de que voy a la escuela en cama. Yo dije, bueno, pues igual vale la pena escribirlo y lo escribí. Como dijera la escritora María Rilke, la verdadera patria del hombre y la mujer es su infancia. Lola sabe que en Arrecife sus vivencias y recuerdos siempre atraviesan cualquier frontera. Esta zona me trae muy buenos recuerdos porque más allá, donde están las cascadas, tuve la gran suerte de ser la primera mujer pregonera para San Ginés. Para mí fue un orgullo tremendo, recuerdo esa noche con muchísimo cariño y con muchísima emoción. Y luego, por supuesto, también el charco para mí es sinónimo de noche de fiestas, de transgresión. Porque al final parte de la huella de la escritora se encuentra difuminada por toda su obra. En mis libros están lo que yo soy. Son libros que se pueden leer en cualquier sitio, pero son auténticamente nuestros porque están nuestras costumbres, porque es lo que conozco y están nuestras cosas. Lola Suárez continúa buscando historias sin cesar en los que la pluma de una escritora imprescindible en nuestras islas la siga guiando la niña que habita dentro de ella. Una lectura improvisada durante una reunión mazónica clandestina la legitimó como poetisa en un mundo reservado para los hombres. Su leyenda sigue viva en la capital palmera. Los muros de esta hacienda, propiedad de su hermano, guardan los secretos de Leotricia Pestana. El faro de Isla de Lobos marcó sus primeros pasos y su poesía cultivó el arte en sus infinitas formas. Paraguay fue su país de adopción, su patria chica, donde la literatura, el periodismo y la cerámica llenaron la vida de Josefina Plá hasta su muerte. Y recordar mi niñez frente al mar, bajo las nubes. La voz del folclore canario se apagó el pasado 4 de enero, señalada por el New York Times como una de las cuatro mejores voces del mundo. A los 12 años, la dama de la canción canaria ganó su primer concurso de folías y aunque tuvo la oportunidad de vivir lejos de su tierra, eligió estar cerca del mar. Abrazó géneros muy distintos y cosechó todos los premios posibles. Efigenia, la de las hayas, es historia viva de la Gomera, ha regentado durante más de 50 años su propio restaurante y sus platos guardan la tradición colombina. Hasta la canciller alemana, Angela Merkel, quiso degustar su famoso puchero que Efigenia acompaña de las letras de sus romances ahora recogidos en un libro. Yo me negué a dejar la isla. Su apellido habla de arte. Hane Millares es la única mujer representante del movimiento artístico indigenista y pese a ello, su obra, como la de otras tantas mujeres del mundo del arte, estuvo silenciada durante años por el franquismo. A los 27 años consiguió convertirse en una de las primeras mujeres en exponer su obra de manera independiente. Así que, pues dedicarme a lo que me dedico, que es hacer canciones y poder compartirlas con la gente, es un regalo. Rosana Arbelo prefería los instrumentos musicales a los juguetes. Su talismán permitió a su primer LP, Lunas Rotas, ganar un doble disco de platino en tan solo ocho meses. Cuando publicó su segundo disco, Luna Nueva, ya había vendido dos millones de copias del primero. Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice. Éramos unos inconscientes. Estábamos enamorados. Sara Sálamo representa el gran salto generacional. Actriz y activista por los derechos de la mujer, Sálamo se arma de argumentos en las redes sociales. Hoy más que nunca, a pesar de que cada día hay que hacerlo, hoy toca luchar por una igualdad y por un mundo mejor para todas. Ha participado en series como Águila Roja, Toledo o Arrayán y debutó en 2013 en la gran pantalla en reverso. A través de varias generaciones, el pasado y el futuro de Canarias se escribe con nombre de mujer. Hija de padres artistas, Evalilis Péreda ha llevado la pintura a otro nivel en la isla de La Palma, mezclando estilos, texturas e incluso la forma de mostrar su arte. Para esta pintora, el cielo palmero y sus colores son considerados fuente de inspiración. Pintora inconformista donde la salla Eva Lilith Péreda experimenta en La Palma inspirada por... Cielo, que es algo que cuando sales de aquí lo echas muchísimo de menos y esa conexión que tiene con el astrofísico, pues esto para mí ha sido muy delatador. Yo soy una fanática, una enamorada de la física, de la relatividad, del cosmos. También, sin duda ninguna, los colores y el clima y esa temperatura que también se ve mucho en mi obra, que tengo una serie de piezas muy coloridas que va por ahí. En continua transformación artística, ella, la Isla Bonita... Me permite saltar de una disciplina lo mismo artística que dentro de la propia pintura, puedo ir saltando de un estilo a otro. Esta capacidad que me da La Isla para trabajar distintas estéticas, que esto es algo que la geisha es un personaje que engloba las distintas artes dentro de un solo sujeto y también en esa persona como objeto artístico también, ¿no? Entonces, la figura de la geisha se convierte en mi, no solo mi logotipo, sino también en una exposición que tuvo bastante éxito. Además de pintora y cineasta, ahora se anima a la divulgación científica por medio de pequeños cortos en la red. Donde voy a explicar física cuántica y relativista para que lo puedan entender los niños. Y entonces estoy, el protagonista es un personaje súper tierno, maravilloso, que se llama Espacio-Tiempo. Y desde el Big Bang se va a encontrar con un montón de problemas y va a tener que vivir muchas aventuras para organizarse, convirtiendo el universo en lo que es. Afectada ella y su familia por el volcán del Paso, lejos a achicarse ante la adversidad. Me he envalentonado, estoy como con mucha más fuerza hacia adelante, con los objetivos mucho más claros y con mucha determinación a resurgir esto hacia adelante. Las tragedias suelen ser renacimientos y suelen ser posibilidades también. Entonces, cuando se escucha la frase, a río revuelto ganancia de pescadores, pues que no nos quedemos siendo peces. No, seamos todos pescadores porque aquí hay que exprimir esto como se pueda y todos tenemos que estar del lado del ganador. No permitamos que nos traten como peces. La situación de Canarias en la Ruta de los Alicios nos ha condenado, beneficiado y convertido en lo que somos. Las estrechas relaciones con el exterior marcan desde lo más anecdótico. Por ejemplo, la monta esperancera es escocesa. Se debe a la influencia por el comercio con los ingleses, los Hamilton, los Woods. En 1620 se estableció en las islas el primer cementerio anglicano del Imperio Español, que perdura, como el Muelle de los Canarios en Londres, a donde se llevaba el mal vacía. Hoy es la zona más cara y más lugosa de la city. Se llama Muelle de los Canarios. Se exportaban cochinilla, plátano, tomate y aquí se trajeron las semillas de las papas chineguas de King Edward y Autodate, de fuera de fecha. La población esclava dejó elementos. En el folclore y del campo se ocuparon fundamentalmente los portugueses, que repoblaron localidades enteras. Introdujeron la caña de azúcar, palabras como millo o técnicas como las latadas. Unas cosas de madera, unas tablas para levantarlas, para obtener cosecha, digamos, para evitar el... para que se caliente, ¿no?, haya el sol. Sin embargo, las tierras pertenecían a los genoveses, que fueron los banqueros de la conquista. Familias como los Ponte Lercaro, Riverol, que derivó en el apellido Reverón, Franchi, Ola, que da nombre a esta caleta del norte de Tenerife. Interian es una familia que tuvo ingenios azucareros en la zona de la caleta que lleva su nombre, entre los exilos y garachicos. Considerable es el legado artístico de los flamencos, que también integraban la élite canaria. Pero en contra del mito por la llegada de todas estas poblaciones tras la conquista... Sabemos que al menos en torno a un 25% de la nueva población surgida después de la conquista y colonización todavía sigue siendo aborígenes. Los aborígenes canarios no se extinguieron. De hecho, solo a partir de la llegada de esas civilizaciones que vivían del mar comienzan a moverse entre islas. Cuestión que mantiene vivo el debate sobre el origen del poblamiento. Por lo que se proyectó hacia el futuro, una vez instalados aquí, aparentemente no manejaban la navegación como para intercambiar o como para conectarse entre islas. Procesos históricos recientes justifican la presencia de otras comunidades, como la asiática o la hindú. El comercio, de nuevo, tendió el puente. Tantos años que llevo aquí, nunca he sentido que no soy una parte de aquí. Me siento hindú y canario también. O sea, que... Y te yendo así, vivimos aquí y murimos aquí. En definitiva, Canarias es una sociedad mestiza, un pueblo de ida y vuelta, también como nuestra migración. No se entendería su historia sin las múltiples influencias. Cada cultura dejó algo de su impronta y conforma lo que al final somos. Para Rubén Arniche, el hierro se ha convertido en un lienzo en blanco donde plasmar muchas de sus expresiones artísticas. Pintor, escultor, ilustrador de libros, animador de cine o guionista, son solo algunas de las áreas en las que ha destacado este artista herreño. En la isla, además, encontramos algunas de sus obras escultóricas, curiosamente una en cada municipio. Hoy realizamos este recorrido para conocerlas. Para entender la isla del hierro es importante conocer sus tradiciones, aquello que les une. Y es interesante que, aun siendo una isla tan pequeña, con tan solo tres municipios, existen grandes diferencias entre ellos. La isla del hierro, en ese sentido, es curioso porque, siendo un territorio relativamente pequeño, sí tiene una diferenciación tremenda entre las poblaciones y las formas de ser diferentes. ¿Por qué? Porque también había un aislamiento interno. Hay Padrón Machín, uno de los jornistas que tenemos en la isla del hierro de toda la vida, que era aquí del Pinar, siempre comentaba que había gente que a lo mejor había ido dos veces en su vida a Valverde, a la capital. Había venido al médico o a un entierro. El artista Rubén Armiche nos muestra, a través de su arte, las distintas expresiones que definen al pueblo herreño. En 2007, el Pinar daba los primeros pasos para convertirse en el municipio más joven de Canarias. Fue un hecho histórico para ellos, muy importante. Entonces querían un monumento que un poco simbolizara toda esa unión de todo el pueblo piñero, con ese fin común que era tener una propia identidad. Se convierte en un tótem de siete metros, porque es la escultura más grande que tiene la isla del hierro, y está en un interior, pero mucha gente no la conoce por eso, porque estamos dentro del ayuntamiento ahora mismo del Pinar. Y este monumento lo que pretende es reivindicar eso. Nuestras artesanas, nuestras pescadoras, las partes del hombre y la mujer que lucharon por estar todos juntos, del tema comunitario que se vivía siempre en el Pinar, de ayudas entre ellos. La parte de esos elementos que se ven poliédricos, que un poco imitan la piña, que es el símbolo por autonomasia del Pinar. Y después está la parte de delante, muestra una parte mucho más moderna, que sería la parte de la fuente, donde todos los colegios del municipio participaron en unos frascos de cristal y pintaron unas piñas, y dentro de esas piñas hay unos mensajes, entonces están insertados de un cemento, y eso del agua hace que haya un sonido muy curioso encima de esos frascos de cristal. Realmente fue una escultura que tenía una simbología tremenda y que todo el mundo de alguna forma participó. Y trasladándonos al municipio de la frontera, allí encontramos esta escultura, homenaje a una de las celebraciones más emblemáticas de los carnavales canarios, los carneros de Tigaday. Los carnavales en esta isla se plantean de una forma que tiene que ver mucho con las raíces, con la tradición ganadera sin duda, con la tierra, con algo ancestral. Hablando con diferentes vecinos me contaban la idea de cuando ellos veían los carneros que se escondían debajo de las mesas, en sus casas, y el carnero no era esa forma agresiva, sino que era como algo que lo veían muy extraño, muy grande y demás. Entonces a mí me gustó mucho esa anécdota y quise plantearlo con el tema de la naturaleza. Entonces la niña que se esconde con una piedra, con la naturaleza, con la tierra, con las raíces, el visitante cuando llega aquí se pregunta qué es lo que está viendo, qué es esta tradición. Entonces el poder artístico muchas veces nos está marcando un poquito los sitios y lo dotamos de alguna forma a los lugares como este que puede pasar día a día desapercibido a darle un alma de alguna forma. Había un autor, Henry Moore, que decía que lo mejor de la escultura era que la gente podía tocarla y que podía interactuar con ella. Y yo siempre digo que aplico eso a la obra pública. El carnero de hecho tiene ya desgastada la mano de toda la gente que la toquetea y el bronce ha quedado ya pulido. Pero si hay algo que define la idiosincrasia del pueblo reño, eso es sin duda la bajada de la Virgen de los Reyes. Esta escultura tiene un antes y un después en mi trayectoria porque considero que uní la tradición con la modernidad. Al principio fue bastante difícil en una sociedad tan conservadora como la reña, a nivel estético, donde realmente no se consume un arte moderno, de plantear una fiesta donde, por ejemplo, una simbología tan importante como los bailarines, la mitad de los bailarines tenían solamente un ojo y la otra mitad era una raíz. Lo que pretendía era un poco dinamizar la sociedad a través del reciclaje, a través del arte y recuperar un poquito esa parte transformadora del arte en convertir algo que es un residuo, en convertirlo en algo bello. Pues donde ahora mismo estoy sentado, pues esto es un calentador de un termo, aprovechado como banco, desde coches, porque las cabezas, por ejemplo, tienen cada uno dos coches dentro, estructuras de metal que habían y más de 2.000 electrodomésticos tienen la escultura dentro, se calcula más o menos. Entonces, en su momento se planteó meterla en el Guinness de los Récords como una de las esculturas más grandes en su momento de reciclaje solamente. Y dentro del corzo, en la parte de abajo, está la cápsula del tiempo y lo que quería con esa cápsula del tiempo es que un poco hubiese una memoria de cómo se veía la bajada en ese momento y con los 30 años de diferencia ir cambiando, para que siempre fuera algo que se fuera renovando. Unas esculturas que nos transportan y nos ayudan a conocer las raíces de todos los reños. La bajada significa sensaciones, significa devoción, significa sudor, alegría, abrazos, lágrimas. La pandemia nos privó de una bajada por primera vez en la historia y ya había ocurrido en otras ocasiones, pero se había celebrado en el año siguiente, que fue en la época de la guerra. Nos quedan tres años por delante y esperando que llegue ese día. Con el paso de los años, ahorita ya 100 años, el próximo 2023, la Danza del Diablo se ha convertido en un pilar fundamental de la identidad local, de la identidad del municipio de Tijarafe. Ha sido mucha desilusión, evidentemente, porque no se ha podido celebrar algo que se celebra prácticamente durante 20 minutos al año, que es el tiempo que está el diablo en la plaza. Aquí hay muchísimas ganas de volver a ser el diablo. Como decía antes, es una fiesta radical, o sea, de raíz de nuestro pueblo. Sin saltar dos años en la hoguera ha sido un poquito, fue un poquito duro. Es una tradición que es muy fuerte, muy arriesgada al pueblo, y estar dos años sin poderla brincar fue duro. Las hogueras de San Marcos son una tradición, aparte de hacer una tradición de hace muchísimos años, es una tradición que te atrapa. Para la Orotava, dentro de su fiesta, podríamos decir que es la parte más importante. Las alfombras de tierra son únicas en el mundo, entonces son un orgullo para el villero. Este año se celebra el 175 aniversario de las alfombras de flores en las calles, y poder este año volver a recuperar todo y hacer esas alfombras de flores en las calles va a ser muy espectacular. Para la isla de Gran Canaria es una de las fiestas más multitudinarias, más importantes. Y para nosotros, evidentemente, somos la banda de agaete. Son las fiestas del pueblo, es una fiesta que nosotros además vivimos muchísimo. Este año, cuando se lance a las 5 de la mañana y se solte el volador, va a ser una cosa impactante. Para el pueblo del Cotillo, o para los pescadores de este municipio, es algo tradicional que están ejerciendo prácticamente todo el año, que es la calada. Cuando se cala, pues los ves en el muelle, arreglando, jareando, salando, tendiendo allí, y la verdad que le da un poco de vida al pueblo. Yo me acuerdo entrar en un barco, en cada camarota había una Virgen del Carmen, y eso lo vivimos nosotros. Valterra era de fiestas, de banderas, de voladores, y la verdad que la gente, bueno, teníamos que callarnos y hacer lo que nos dijera, pero la verdad que el barro se quedó muy tocado. Si todo sale bien, por la Virgen va a haber fiesta. Seguimos conociendo a personas que contribuyen a la cohesión social, y en este caso, desde la danza. Fuerteventura ha experimentado un auge importante de las escuelas de baile, y es que hace apenas 30 años tan solo se practicaba clásico, y hoy en día se ofertan numerosos estilos. María José Guerra es una de esas profesionales que ha ligado toda su vida a la danza desde la Maxorata. En el año 2008 llega a Puerto del Rosario la Academia Entre Siluetas, pero la historia de su directora, María José, con la danza comienza mucho antes. De los tres añitos estuve recibiendo clases en Gran Canaria, en diferentes escuelas. Al llegar aquí me encontraba en el sur de la isla, y bailaba en la terraza del apartamentito donde estaba. Allí me vieron algunas mamás, y me pidieron que por qué no enseñaba a sus niñas, y así surgió. Montamos lo que es la primera academia en Gran Tarajal, tanto mi marido como yo, después de, en el año 2008, ya dimos el salto también a Puerto del Rosario, y trajimos el nombre de Entre Siluetas que ya se había puesto en el año 2001. En los últimos años el número de escuelas de todo tipo de danzas ha crecido en la isla, multitud de estilos y multitud de posibilidades. Hemos visto evolución en lo que son en cuanto a estilos, porque el ballet clásico es verdad que siempre ha estado, lo tenía yo, que hablo el sur de la isla, pero aquí en Puerto del Rosario estaba la Academia Sergio Perdomo, Ione y Elena, y éramos los que estábamos. Luego fue evolucionando, empezaron a venir nuevas corrientes, como la danza contemporánea, todo lo que es el hip hop, el hip hop engloba muchísimos estilos, el flamenco, la danza española, y ya te digo, hoy en día hay muchísimas escuelas, gracias a Dios, porque eso nos nutre, y hay un campo más amplio donde elegir. Y es que en Fuerteventura se busca que las escuelas trabajen conjuntamente. Ahora a través de la Asociación Canaria de Escuelas de Danza de Fuerteventura, donde hemos conseguido unirnos la mayoría de las escuelas, además tenemos ya compañeros de Gran Canaria, creo que la danza ahora mismo en Fuerteventura se mueve, se mueve y sobre todo unidos, que es lo más bonito, lo más hermoso, cómo hemos conseguido trabajar todos con un bien común, y por un fin común, que es la danza, y sobre todo la convivencia también de nuestro alumnado, entre unos y otros, ya estamos colaborando, incluso en espectáculos de danza. Danza que quiere llegar a todas partes y a todas las personas, precisamente y centrado en ello, nació un proyecto, Me muevo, hablo con mi cuerpo, en el que personas con capacidades diferentes disfrutan del baile. Yo creo que ha sido muy exitoso, ellos han aprendido de que todos somos capaces, de que no hay barreras para la danza, la danza es movimiento y es una forma de expresar, y creo que ellos aprendieron a expresar, y yo sobre todo, como profesional, creo que he aprendido más que ellos. Una manera de demostrar que a través de la danza se puede superar cualquier barrera física, psíquica o sensorial. El canario era uno de los bailes más importantes de la corte española en los siglos XVI, XVII y XVIII, la danza más antigua de la que existen registros de cómo había que bailarla. Esa es, digamos, nuestra primera tradición, digamos, de salir fuera con una danza de aquí. Pero no es hasta principios de 1970 cuando Canarias comienza a recibir profesionales que querían poner las primeras semillas del futuro de la danza. Trini Borrull, Gelu Barbu o Miguel Navarro en Tenerife, y comienza a introducirse la danza contemporánea con gran éxito. Porque somos quizás la única comunidad, la única comunidad en España que tiene cuatro premios nacionales de danza. Después de sus prestigiosas carreras como bailarines, Anatol Janowski y Carmen Robles llegaron a Canarias hace 30 años con un objetivo claro, formar a profesionales de la danza. Hemos tenido una alumna fantástica que fue profesional muchos años y sigue haciéndolo, que se llama Teresa Saavedra, que también es canaria, que entró en la escuela del Royal Ballet, que no entra nadie. Nuestro más alto nivel lo hemos conseguido con dos alumnos canarios, buenísimos, que están en la Opera de París. Lo que yo solía hacer con mis alumnos cuando eran jóvenes, tenían 11 años, 12 años, 13 años, yo veía que tenía mucho talento y me lo llevaba a Berlín, me lo llevaba a Londres, me lo llevaba a Boston, para que ellos piensen lo que era el mundo profesional real. Este amor por la danza lo transmitieron a sus hijos. Zenaida es bailarina principal del Royal Ballet de Londres, Yuria Ribón en el Boston Ballet, Nadia, la más pequeña, está de principal en el Royal de Nueva Zelanda, y Liuba estudió diseño y apoya a sus padres con la formación en el Centro Coreográfico de las Palmas de Gran Canaria. Hay un chico ahora mismo que está pegando muy, muy fuerte, que se llama Carlos Pons, que fue alumno nuestro, es coreógrafo en Inglaterra. Hemos tenido alumnos que se han dedicado a disciplinas artísticas, pero no dentro de la danza, aunque sí beben de la danza, o sea, Noemí Pérez Espino, por ejemplo, que es directora de escénica. Porque el arte es multidisciplinar y el bailarín actual tiene que adaptarse. Tienen que tener un abanico muy amplio de posibilidades para que los coreógrafos, sean del tipo que sean, puedas tú ofrecerles, digamos, tu talento. Y pies para bailar y alas para volar, porque la danza es un arte que utiliza el cuerpo en movimiento como lenguaje expresivo. A lo largo de la historia, la música ha sido una manera de hacer llegar un mensaje. En la Gomera, Juan Mesa, comprometido con la tradición, lo hace a través de la sensibilidad propia de un artista, que asegura que la música es como una medicina. Reciprocidad es la palabra que define la relación de Juan Mesa con la Gomera. De la isla se ha nutrido de la tradición y lo devuelve en cada valiente paso, transformándola en un intimista y personal canto cargado de sensibilidad y gratitud. Un artista se crea a partir de la necesidad de decir lo que se siente. Yo sentí esa necesidad, pero también es importante, también todas las condiciones que reúne el entorno del artista. En mi caso fue importante la cuna familiar donde había músicos y el ambiente festivo. Vengo de una familia bastante potente donde las tradiciones siempre me han inculcado como un elemento fundamental. Manteniendo la esencia de las costumbres y conquistando los sentidos, las chácaras vaifa son el ejemplo de la influencia de la Gomera y el respeto por su acervo. La música es medicina. Trato de que mi mensaje no sea una queja como vehículo porque yo creo que estamos en una etapa importantísima para hacer cambios en esta vida. En el caso de Alica, sobre todo es especial porque siempre pensé un ser que nace para irse, rodeado de guerras, de hambre, de sed, nacen y mueren, no se alimentan, pasan todas las calamidades. Entonces yo pienso ¿y qué puede haber peor que eso? O sea, si eso es un karma, en la próxima vida ¿qué puede suceder peor a un ser? Realmente es un canto de esperanza. Cuando Alica duerme, siempre que esa alma en su vuelo siempre hacia otra vida, siempre después de estar esperando lo que merece todo ser humano como mínimo. Trato de mis composiciones pues fusionarla encima, no solamente con lo que el ancestro sino con las cosas también modernas porque me parece que es una herramienta, un rudimento fundamental para llegar a todo tipo de espectadores, no solamente a las que se sienten identificados con lo tradicional, sino también con eso, con lo moderno. Son creaciones que son la mejor manera de conocer al artista, que muestran lo que es capaz de transmitir con la profundidad de sus propias raíces. Canarias suena a pito herreño, a tambor de la gomera, a tambor del hierro y por supuesto a timple, bandurria, chácaras y otros instrumentos marinos como el bucio o las lapas. Estas quizá las menos conocidas de hecho. No es sencillo encontrar a un tocador y además estudioso de las lapas, un instrumento autóctono al que no se le ha prestado atención. Personas como Suso, uno de los fundadores del aula de folclore y etnografía de la Universidad de Las Palmas de Gran Canatia luchan por ponerlas en valor. La lapa lo que traduce es el soul canario, el espíritu. Yo manteniendo ese ritmo pueden meter isa, pueden meter folía, pueden meter aires canarios sobre el ritmo ese y va cuadrado. Es el tajaraste lo que llaman nuestra memoria rítmica pero para ello no vale cualquiera. La lapa buena para el toque es una lapa que es plana. ¿Por qué? Porque te permite jugar con ella. Hay que adentrarse y bucear para conseguirla, pulir los bordes y lo más importante mantener siempre limpio el punto de percusión. Con ella se hace también un tambor de drago y piel de cabra. que nos adentra en esta población que amaba el baile y usaba elementos de la naturaleza que ahora se rescatan del olvido. La raíz es la que no podemos permitirnos que se pierda. Yo invito a todo el mundo a que sea un trabajo colaborativo. ¿Por qué no? Es nuestra cultura, de dónde venimos. Y nos vamos ya, pero antes les dejamos con algunas de las imágenes que nos han acompañado durante este programa especial por el 30 de mayo. Esperamos de corazón que lo hayan disfrutado. ¡Feliz Día de Canarias! ¡Feliz Día! ¡Feliz Día! ¡Feliz Día! ¡Feliz Día!